En aras de promover la educación técnica en las zonas más vulnerables de nuestra provincia, el alcalde provincial de Guaura, Humberto Barba Mitrani, dispuso el mantenimiento de las maquinarias de producción de la institución educativa 2325 San José de Manzanares. En 10 días estamos trabajando acá, con el apoyo de la Cenate, que está dando el mantenimiento a todas las maquinarias de carpintería, industria de vestido, lo que es tornos, hablamos de cepilladoras, fresadoras, maquinarias que están miles de soles que estaban acá abandonadas. ¿Cuántas máquinas están de torno? Acá tenemos 5 máquinas de torno, una máquina fresadora universal y también hablamos de la cepilladora de corno, lo que es acá torno. También tenemos máquinas de industria de vestido que no son remalladoras. Se está dando su mantenimiento para que pueda, se pueda utilizar el próximo año que se va a hacer un colegio técnico acá en Manzanares. ¿La municipalidad está apoyando con todo? Acá ha sido el apoyo de varias personas, también hablamos del director de la UGEL, el señor Donato, nos ha dado un pequeño bono para poder contar los insumos para el mantenimiento de las máquinas. También el gran apoyo ha sido de la municipalidad. Por otro lado, el docente del Instituto Cenati, Enrique Panaqué Villanueva, agradeció a la autoridad de DIL la oportunidad que le da a los estudiantes para prestar el mantenimiento de las maquinarias y con esto fortalecer sus prácticas en el arreglo de este tipo de maquinarias. El Cenati como institución está basada en apoyar en todo lo que sea educación, más que todo en la reparación de estas máquinas para los jóvenes de Cenati que también aprenden en lo que es mantenimiento mecánico. Y hoy en día creo que ha sido una práctica exitosa porque ya estamos dejando todas las máquinas operativas en este colegio. ¿Cuántas máquinas son? Son, tenemos aquí en esta área de este colegio que es mecánica producción, tenemos 7 máquinas operativas que vamos a dejar, 5 tornos, un cepillo, una fresadora y en el área de carpintería vamos a dejar un torno y lo que es 2 máquinas de cepilladora, en total serían 3 máquinas más. Las máquinas ya van a estar operativas el día de mañana, mañana que es este miércoles que vamos a dejar todas las máquinas operativas, porque estamos trabajando hoy día, estamos en los últimos retoques nada más para que quede todo listo y para que estas máquinas puedan funcionar correctamente. Además el regidor Paul Palacios manifestó que las máquinas se encontraban en desuso hace ya más de 10 años, motivo por el cual gracias a las gestiones de la comuna provincial con la UGEL 09 y el Instituto Cenati, se inició el mantenimiento de 5 tornos, 2 cepilladoras, una fresadora universal, una máquina remalladora y 5 máquinas de coser.